Ahora sí. Ahí está, ¿no? La V. Muy bien. La V, las de arriba, son, ya saben ustedes, las letras que usamos cuando trabajamos con letras simples, letras separadas. Pero nosotros trabajamos con letras corrida. Entonces vamos a observar cómo era la escritura. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas palabritas. A ver, esta primera palabrita, ¿no es cierto? Es que es un animalito, ¿no? Que nos da la leche. Y de la leche sacamos el queso, la mantequilla, el yogur, qué rico. Vaca. La vaca, la vaca. Muy bien. Aquí está la palabra escrita en letra script. Y aquí está en letra corrida. La V con la A, va. Y la C con la K. Vaca, ¿bien? Y aquí hay un medio de transporte. Bueno, es un velero, ¿no? Un velero. Mira, empieza con la V. V, ve, le, tú. Bien. Va por el mar, ¿cierto? Aquí tenemos otras palabritas. Verduras. Verduras. Levante la mano a quienes les gusta comer verduras. A ver, la verdad, esta mamá está buscando. Ando, vale menos. Me gustan las zanahurias. Ah, ya. Algunas verduras nada más les gustan. Porque he visto yo, niñitos, que agarran y las verduras las ponen a un lado y las dejan allí. No quieren. Toman el agüita nada más. Y el rojo les gusta. Y eso está muy mal porque debemos alimentarnos. Todas las verduras. ¿Bien? Entonces, seguí. Es cierto. Ajá. Muy bien. Miren. Aquí están las letras, las V, nuevamente, en todas sus formas. Mira. Y dice, Benita, ve televisión. Mira, ¿el nombre de Benita es con V o con la V? Con la V. Bien. Recuerden que cuando digamos V, es la V grande. ¿Está bien? La V alta, esa grande. ¿Está bien? Pero la V es esta de aquí, esa chiquita. ¿Bien? El nombre Benita está escrito con la V. ¿Está bien? La palabra V está escrita con la V y la palabra televisión está escrita también con la V. Aquí se juntan la V con la A. ¿Cómo suena la V con la A? La V con la A. ¿Cómo suena la V? La V con la I. La V con la O. La O. Y la V con la O. A ver, vamos a repetir de arriba para abajo y luego de abajo para arriba. Va... 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 Ve... Ve... Vi... 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 Vo... Vo... Y Vo... Y Vo... Va de vivo... Va de vivo... Va de vivo... Va de vivo... Ahora de abajo para arriba Uy, no salió tan bien De nuevo Dos y tres A ver tú Uy, la última A ver, bubo Bubo, li, beba Bubo, li, beba Excelente, ahora sí salió muy bonito Muy bien Bubo, li, bebo Buba Miren, escuchen Permita, está bien Ajá, está hablando de las letras V ¿Dónde se encuentra? Por ejemplo, dice la palabra violeta En la palabra ventana Vela, nuevo Y muchas palabritas más ¿Bien? Vamos a ver la A ver A ver, vamos a ver las actividades aquí Ajá Dice Lee y arrastra las palabras con V Ajá Aquí hay varias palabras Mira Voy a leer la primera El velero navega Y el viento mueve su vela Por ejemplo, en la palabra el Habrá alguna ¿Se encuentra la letra V? No No En la palabra velero ¿Se encuentra la V? No Sí Sí, dice que la ras se la lleve acá Uy, a ver, vamos a ver si la acepta O capaz nos estamos equivocando A ver Muy bien En la palabra navega Esta letra ga Suena La G Es la G con la ga En la palabra navega ¿Está la V? ¿Se encuentra la V por allí? Sí Sí Aquí está, ¿no? La voy a jalar acá entonces ¿Está bien? Muy bien Excelente Acá hay una letra ¿Bien? Dice El El Ahí no hay nada de V ¿No es cierto? Es capaz de quitar aquí Viento ¿Palabra bien o hay V? Sí, sí Hay V Al inicio, ¿no? Ahí está la V No La vamos a jalar Ahí está, muy bien En la palabra, ¿qué dice acá? Mu E Mu E Mueve Mueve ¿Está la V ahí? Sí Sí Excelente, muy bien Es demasiado fácil Muy bien En la palabra su Su vela Su, su, su ¿Hay una V? Sí No No Vela No hay Y en la palabra, ¿qué dice acá en la última palabra? Vela Vela Sí 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 Muy bien Excelente Ahora Sí Vamos a trabajar la lámina, ¿bien? Vamos a mirar la lámina Voy a cerrar aquí para poder ver la lámina ¿Bien? Ahora sí A ver Aquí están las V nuevamente Aquí están ya las V juntas con las vocales, ¿cierto? La V con la A, ¿cómo sonaba? El venado Va La V con la E, ¿cómo sonaba? V ¿Y la V con la O? V ¿La V con la O? V ¿Y la V con la I? Va a la Fiesta V Y la V con la U? La V con la U U ¿Está bien? Ahora vamos a leer esta oración, a ver, a ver me va a ayudar, a ver Felipe, Felipe, estoy con Felipe, los demás apagan sus audios. Felipe, ¿puedes leerme toda esta oración? A ver, paso a paso. A ver, creo que sí, ¿qué dice acá? A ver, dime, ¿qué dice acá en la primera palabrita? El ¿El? ¿Qué más? El venado Va Va A A Y esta Y esta Muy bien, el venado Yo lo dije Muy bien, excelente, muy bien. Ahora me ayuda, me ayuda, a ver, me ayuda, Gabriela. Gabriela, ¿qué dirá acá? Si ya sabemos que la V con la A suena Va Va A ver, y la S Vaso ¿Qué dice aquí? Vaso Vaso, apagamos, el otro niño, por favor, estoy con Gabriela. Vaso, muy bien, ahora me ayuda, a ver, me ayuda, eh, Estefano, Estefano, ¿qué dirá aquí? Dice, vi Vi Eh, C T Y la R con la A, te ayudo, suena, ra P Vise, ra Cuando, luego ya ustedes van a aprender cómo suena cuando la R está en medio de las palabras o está al inicio, si suena suave, ra o ra, ya, en este caso suena visera, nada más. Gracias, Estefano, Eliana, ¿me ayudas? Eliana, ¿qué dice aquí? Bueno, ahí está la imagen ya, ¿no? ¿Qué dice acá? La V con la E y la L con la A, la L con la A. ¿Qué dice aquí, Eliana? Vela Vela, muy bien. Antonella, ¿estás por allí? Antonella, ¿qué dice aquí? ¿Qué animalito es este? ¿Qué dice ahí? Mira, la P con la A y la V con la O. ¿Qué dirá allí? Pe, Pe, Pe. ¡Pago! 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 ¡Qué bonito animalito! Ahí está, grande, ¿no? Muy bien, ahora vamos por abajo. Arad ya me ayudó, muy bien, Arad. Josué, Josué, vamos contigo, ¿me puedes leer a ver la primera oración que termina aquí en este puntito de aquí? ¿Puedes leerme? Solamente todo. Hasta donde está el puntito, nada más. Ya. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Te ayudo? No. A ver, entonces. Valen. Valen. Valentín. Valentín, muy bien. Va. Va, excelente. Lee bien, lee bien. De. De, muy bien. Valentín va de. Y acá, la N con la U. Nuevo. Nuevo, muy bien, excelente. Valentín va de nuevo. ¿Qué más dice acá? ¿Qué letras está? A. A. La L con la A. Lee. La. A la. Isla. Isla, muy bien. Isla. La última palabra, ¿cuál es? Valentina. Excelente, José. Valentín va de nuevo a la Isla Valentina. Dice, muy bien, excelente. Muy bien. A ver. A ver. Gracias. Hasta ahí nada más al punto. A ver, me ayuda. Me ayuda Anael. Anael, ¿estás por allí? A. Anael, ¿estás por allí? Sí, mi. Acá tenemos la E y la L. Ajá. Al, el, il, ol, ul. ¿No? Porque suena primero la vocal. Anael, ¿estás por allí? Sí, mi. Ok, Anael. La E con la L, ¿cómo suena? El. El. La V con la I, ¿cómo suena? Vi. Vi. Y acá tenemos una E solita. La juntamos ahí, entonces, diría vi. Y, ah, no, perdón, esto no se va a leer solita, sino que esto se va a leer con esta de aquí, que está al lado. La E con la N. An, en, in, on, un. Cuando la vocal es a primero, ¿bien? Bien. Bien. ¿Y la T con la O? El viento. El viento. Y aquí, a ver, lee, ¿puedes leer solita esta palabra? Mueve las velas. Muy bien. El viento mueve las velas. ¿Qué más dice acá abajo? Esta letra es la I. ¿Está bien? El viento mueve las velas. Y. La E con la L. La E con la L. Y el. Y la N con la O. La N con la O. ¿Anael? No. 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 La D. Da. La D con la A, da. La N con la I. Ni. 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 ¿Qué letra es esta? ¿Qué vocal es? Una. U. Y la N con la NA. Una. Su. Va, be, be, bo. Bu. Da. Vuelta. Ajá. Muy bien. El viento mueve las velas. Y él no da ni una vuelta. Dice. Y ahora me ayuda. Daira, por favor. Daira, a ver, por favor. Léeme estas tres palabritas que están una debajo de la otra. A ver. ¿Qué dice aquí arriba? La B con la O. 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 ¿Puedes leer esto de acá? ¿Qué sigue? Lan. Lan. Volan. Te. Te. Volante. Muy bien. Acá abajo, ¿qué dice? U. Va. Muy bien. Excelente. Y acá abajo, la V con la E. V. 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 Veleta. Muy bien. Volante. Uva. Veleta. Muy bien. Ahora me ayuda, Micaela, por favor. Este bloque de aquí, por favor, me lees. Bien. A ver, Micaela, ¿qué dice aquí, Micaela, en la primera palabra? Nave. Nave. ¿Acá abajo? Ave. Ave. Muy bien. ¿Y la última? Ventana. Ventana. Excelente. Muy bien. Ahora vamos con Daniel. Daniel, vamos con... Daniel, vamos con... Muy bien, Micaela, gracias. Daniel, vamos contigo. A ver, Daniel, ¿qué dirá aquí? Lo puedes leer completo o los silabiamos, te ayudo. ¿Puedes leerlo? U. E. U. 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 E. U. Y la L es la... U. 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 Vuela. Muy bien. La V con la I, ¿cómo sonaba? V. V. Y la N con la O. Vino. Vino. Y la N con la O, no, no. Vino. Bien. Y acá abajo, la V con la E, ¿cómo sonaba? B. B. La N con la A. Na. Na. Y la D con la O. Bo. Do. Do, 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 do. Do, ve, na, do. Muy bien. Vuela. Vino. Y venado. Muy bien, Daniel, me ayuda ahora. Sofía. Sofía, vamos con este bloque, por favor. Este bloque de palabritas. ¿Qué dice aquí, Sofía? ¿Te ayudó? ¿Esta, Sofía? B. B. Muy bien. La B. Acá suena B, pero tengo acá la S que está solita y así que la vamos a juntar. Y entonces yo digo, VES. B. VES. 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 ¿Qué más? TI. TI. DO. DO. VESTIDO. MUY BIEN. Dud. nurture. DITO. VESTIDO. Y ahora acá abajo, ¿qué dirá? BI. BI. Y la E con la N. edges. La E con la N, en, ¿no? BIEN. En. TO. TO. Excelente, bien TO. ¿Y la última? Uy, esta palabra me parece conocida. ¿Qué dirá ahí? BEN. VA. VA. Va, 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 an, N con la E, ne, 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 va, ne, sa, sa. Sa, muy bien, Vanessa es mi nombre, ¿no? Aunque mi nombre es con doble S. Pero muy bien lo has hecho, Sofía. Vestido, viento y Vanessa. Vanessa, ahora sí nos vamos a trabajar el libro, por favor, con su cartuchera al lado. Trabajamos nosotros la página 106, ¿está bien? Trabajamos la página 106, ¿no es cierto? Ahora vamos a trabajar la 107, ¿está bien? Entonces vamos a la número 3, dice, ¿cuáles empiezan con V? Hay que pintar aquí. Ajá. Aquí, a ver, me va a ayudar aquí. Yusef, Yusef, ¿estás por allí? Aquí tenemos objetos y tenemos un animalito, ¿cierto? A ver, Yusef, Hugo, Sofía, apagamos el audio, ¿sólo quiere escuchar a Yusef? A ver, Yusef, ¿estás? Yusef. ¿Este Yusef? No está, creo, ¿no? Entonces, me ayuda Leonardo, ¿bien? Leonardo, Leonardo, vamos a pintar estas imágenes, pero solo las que tienen la V, ¿no? En la palabra que representa esta imagen. Muy bien. A ver, ¿tú conoces este aniquito, Leonardo? Llama. 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 ¿Es una llama o es una vicuña? Una llama. Una vicuña. Daniela, apagamos el audio, por favor. Cuña. Es una vicuña. Un ratito, Leonardo, un ratito, por favor, los demás apagamos el audio. Estamos solo con Leonardo en este caso. Leonardo, mira, te cuento. Este animalito es una vicuña, ¿está bien? Entonces, la palabra tiene una V, por lo tanto, vamos a pintarla. ¿Está bien? Pintamos esta vicuñita, pueden pintarla de marroncito. ¿Qué color es la vicuña? Marroncito, también son cremitas, no medias blanquitas, son... Tienen variados colores, pero pueden pintarlo, a ver, este, marroncito. A ver, esta es una taza, ¿no es cierto? Leonardo, ¿pintaremos taza? En la palabra taza, ¿escuchas la letra V? ¡Taza! ¡No! No, no la pintamos. ¿Y pintamos el ventilador? No, sí. Muy bien. Sí, pintamos el ventilador porque al inicio tiene la V, ¿no? Ventilador. Por lo tanto, chicos, están pintando ustedes ahí la vicuña y el ventilador. ¿Bien? Voy a verlos por acá al costado. ¿Están pintando, cierto? Paral está pintando. Sí, ¿no? Gaire, ¿estás pintando? Sí, ¿no? Muy bien. Berenice, ¿estás allí? Sí. Ahí te veo. Están pintando, ¿cierto? Muy bien. Pintamos la vicuña porque tiene la V ahí dentro de la palabra al inicio. Vicuña. Y pintamos el ventilador porque también tiene la V dentro de sus letras. Está en la palabrita. ¿Bien? Muy bien. Ahora sí. A ver, levante la mano el que terminó. ¿Terminaron o no? Bueno, Berenice acabó. Micaela acabó. Muy bien. ¿Quién más acabó? Levante la mano. Ajá. Berenice, Micaela. Tiel también acabó. Y también, a ver, ¿quién más? Ahora también acabó. Muy bien. A ver, vamos avanzando. Les dejo unos segundos más. Chicos, recuerden que ustedes ya lo están en inicial. Están en primer grado. Deben pintar sin salirse de la línea. ¿Bien? Y bonito. Bien parejito. Nada que se vea puras rayas. No. O dejen huecos, espacios en blanco. No, no, no. Tienen que pintar bonito. Tan lindo que es pintar. ¿Bien? Entonces, seguimos. ¿Está bien? ¿Quién más acabó? ¿Acabaron, Esteban? ¿Ya acabaste? ¿Josué acabó? A ver. ¿Gabriel acabaste? Ya acabé en ese, Josué. Ya acabé en esa, Josué. Ok. Josué acabó. Gabriel acabó también. Entonces, nos vamos a la número cuatro. ¿Está bien? Dice, lee las pistas y adivina de qué animal se trata. Luego, une. Ajá. Muy bien. A ver. Dice, a ver, mira, acá tenemos tres animalitos. Tenemos una oveja, una vaca y una, una serpiente, ¿no? Dice, mira, escucha. Dice, tiene cuatro patas. ¿Quiénes tiene cuatro patas? La oveja y la vaca. Ella ya sale del juego porque ella no tiene patas. Entonces, y nos da leche. ¿Quién tiene cuatro patas y nos da leche? La vaca. La vaca. Lo unimos aquí, por favor, el recuadrito con el animalito, que es la vaquita. ¿Bien? Excelente. Si tienes colores, muy bien. Lo haces con color, si no con su lápiz. La siguiente dice, no tiene patas y tiene escamas. ¿Cuál de estos animalitos no tiene patas? La serpiente. La serpiente. Lo unimos aquí. Ella no tiene patas, no camina. Por lo tanto, ella se arrastra. Es un animal rastrero. Se arrastra. No tiene patitas para caminar. ¿Ya? Y tiene escamas. Su pie, si tú la tocas, es bien seca y tiene como escamas. ¿Bien? Seguimos entonces acá. Entonces queda solo uno. Dice, tiene cuatro patas, con su pelaje se hace ropa. ¿Cuál es? ¡La oveja! ¡La ovejita! ¡Qué linda la ovejita! ¿No? Su pelaje se hace ropa. Se hacen danchompitas. Se hacen los gorritos así como tiene Gabriela en ese instante. Muy bien. Entonces ya hemos unido. ¿Está bien? Ahora nos vamos abajo, por favor. Nos vamos abajo. Abajo dice, ¿qué sílaba no corresponde? Recuerda que las palabras están divididas en sílabas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo mamá, yo digo, yo cuento las sílabas y digo ma, ma. Las estoy separando por sílabas la palabra. ¿Está bien? Y he descubierto que mamá tiene dos sílabas. Ma y ma. Dos sílabas. En la palabra ventana, vamos a contar. Ven-ta-na. He hecho tres palmadas. Por lo tanto, hay tres sílabas. ¿Está bien? Entonces, aquí mira, por ejemplo, en esta palabra, hay tres sílabas. Le han puesto, pero hay una que no corresponde. Hay que tacharla esa. Muy bien. Mira, acá está un color muy bonito. El color de la naturaleza. ¿Qué color es este, Antonella? Verde. Verde. Muy bien. Entonces, yo necesito aquí juntar. A ver, me va a ayudar Esteban. Esteban, yo quiero juntar las sílabas de tal manera que yo pueda formar la palabra verde. A ver, ¿qué sílabas puedo juntar allí? La primera, a ver, ¿qué dice la primera sílaba, Esteban? Esteban, ¿qué dice la primera sílaba? Verde. Y en la segunda sílaba, ¿qué dice? La B con la E. Verde. Verde. Y en la última sílaba, ¿qué dice? Verde. Verde. Muy bien. ¿Cuál de estas saco? ¿Cuál de estas tacho? Para que me quede la palabra verde. Verde. La primera, la segunda o la tercera. ¿Cuál de ellas tacho? La segunda. La segunda. Muy bien, Esteban. Tacho esta segunda, porque ella me está interrumpiendo, para que se junte la sílaba ver y de y me de, pues, la palabra verde, ¿no? ¿Qué representa este dibujito? Tachamos la B. La B. La B grande, esa B grande, B grande, con la E. Esta de en medio la tachamos, la B. Bien. Bien. Ahora vamos, me ayuda Gabriela. Gabriela. Muy bien. Mira, acá tengo tres cintas. ¿Qué tienes? La Val, la Vol y la Can. ¿Cuál de ellas tacho? ¿Qué es esto, Gabriela? ¿Qué imagen ves aquí? ¿Qué es este dibujo? Volcán. Volcán. Muy bien. Ustedes saben que de los volcanes sale lava muy caliente, ¿no? Entonces, sale humo, ¿no? Bien. Volcán. Ajá. ¿Cuál de ellas, de estas sílabas, debo tachar para que yo pueda leer la palabra volcán? ¿Cuál de estas sílabas tacho? ¿Tacho la Val, la Vol o la Can? ¿Cuál tacho? Veo que sí. Vol. ¿La Vol? O la Val. ¿Cuál tacho, Gabriela? Val. La Val. La primera la tacho. Y con las sílabas que me quedan, yo allí sí formo la palabra volcán. ¿Bien? Volcán. Muy bien. Bien. Levanten la mano el que ya acabó. La página 107. Micaela ya acabó. Berenice también. Dile. Mis, ya acabé yo, Josué. Josué también. Bien. La última es solo tachar. Esteban, ¿ya acabaste? ¿Sí? La 107. Sí. Muy bien. Gabriela, ¿tú acabaste? Sí. Yo ya la... Ya acabé. Sí, mí. Muy bien. Daniel también. Ya acabaron. Ajá. Muy bien. Yo voy a preguntar para... Estefano ya acabó el tiel también. Dair, ¿acabaste? Yo ya acabé. Muy bien. Yusef, ¿acabaste? A ver. Yusef, ¿acabaste? Ian, ¿acabó? Ian. A ver. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces hemos llegado a la página. Estamos en la página 108, por favor. Vamos aquí. Vamos. Ian, tú me vas a ayudar ahora. Estamos en la actividad 6. Dice, ¿qué son? Lee y marca. A ver, Ian, léeme acá la primera oración. Que está acá a la derecha. Una vaca y un pavo real. Uy, excelente. Ya sabes la letra R. Ya la has aprendido. Mira, todavía no hemos aprendido que ya estás adelantado. Muy bien. Dice, una vaca y un pavo real. Y lee acá abajo, Ian, por favor. ¿Qué dice acá abajo? Ian, sigo contigo. Ian. Ian, ¿está tu audio? A ver. Una gaviota y un bolo. Muy bien. Una gaviota y un burro. Chicos, entonces, Ian, ¿qué son estos? ¿Son una vaca y un pavo real o son una gaviota y un burro? Esta imagen de acá arriba, primero. Una vaca y un pavo real. Excelente. ¿Qué son? ¿Qué son? Una vaca y un pavo real. Mira ese pavo real, qué hermoso. Marcamos aquí en el recuadro con una X, por favor. Marcamos el primer recuadro. ¿Está bien? Ahora un vaso aquí. Muy bien. Excelente. Excelente. A ver. Seguimos. Ahora me ayuda a ver, Estefano. ¿Estefano? Estefano. Sí, mí. De esta oración. A ver, yo te ayudo si no lo puedes hacer. No, mí, yo no puedo hacer solo. A ver, vamos a ver. Dice, un vaso y un ventilador. Un vaso y un ventilador. Muy bien. ¿Y abajo qué dice? Un velero y un avión. Uy, excelente. Un vaso y un ventilador y un velero y un avión. A ver, miramos la imagen. ¿Qué son estos, Estefano y chicos? ¿Qué son? Un vaso y un ventilador. Y un avión. Un velero y un avión. Muy bien. Marcamos. Marcamos el segundo. El segundo cuadrito. Muy bien. Marcamos. Gracias. Gracias, Estefano. Muy bien. Excelente. A ver. Me ayuda. A ver, ¿quién me ayuda? ¿A ti? ¿En quién me quedé? A ver, a ver, a ver. A ver, Berenice. Berenice creo que no ha participado, ¿no? Berenice, vamos contigo aquí. A ver, mira la imagen, ¿ah? Mira la imagen y ahora vamos a leer aquí. Berenice, ¿quiere ir aquí? A ver, yo te ayudo. Si no puedes, yo te ayudo. No hay problema. A ver, Berenice. ¿Qué? Un, 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 a, ave. Ave, muy bien. Un ave. Y, y, i. Un ave y. Un ave y. Gracias.